¡Suscríbete al canal! ¡Empanizarse! ¡Así como un pescado! Estabilizame, chibolo. Es que necesito ser más pudiente para pedir las manos, Rosalinda. Oiga, ¿y por qué no le pido un aumento a don Zenón para poder casarse con Rosalinda? Está loco. Oiga, yo le pido un aumento a don Zenón para casarme y me echa. Ah, no, es un consuelo. ¡Juancito! ¡Juancito! ¡Mire, compártelo! ¡Oiga, compártelo, ¿cómo le va? ¡Qué bien! ¿Y ustedes? ¡Juancito, vea! Esto le llegó de un abogado de la capital, esa carta. ¡Ay, no me diga, papiores! Capaz que son malas noticias. No, no, Juancito, no piense en eso. Es una excelentísima noticia. ¡Sí! Cupertino, ¿y cómo sabe usted eso? No me diga que abrió la carta para viñarla. ¡Ay, no, no! Simplemente es que uno sospecha que es una excelente noticia por la forma del sobre, así cuadrado. A ver, ahí cambia la cosa. ¡Ay, que usted sí sabe! Oiga, hágame el honor y léame la cartita. ¡Léame, léame, léame! Dice que descubrieron un testamento de un pariente suyo allá del siglo XIX, donde el cual usted es el único legatario. ¡Yo soy el único legatario! ¡Yo soy el único legatario! ¡Yo soy el único legatario! Oiga, oiga, ¿y qué es eso del legatario? Que usted es el único heredero, el único heredero de un valiosísimo tesoro. ¡Qué, Juancito, más suertón! ¡Ve, Juancito, una vez que va a estar bien estable! ¡Cuándo! ¡Apecadito! ¡Juancito, igualdrá mucho ese tesoro suyo! No sé. Aquí dice que tengo que ir donde el abogado a primera hora. ¡Juancito, va y se nos hace rico! ¡Ay, Juancito! ¡Juancito, de Dios! ¿Qué le pasó, chibolo? ¡Juancito, que si usted se hace rico, ya va a poder formalizar con Rosalinda! ¿Por qué no va y le cuente todo esto a don Zenón? Oiga, vaya y le endulza la oreja. ¡Uy, cachibolo, usted no es tan baboso! Lo que lo arruina es la cara, oiga. Tome, voy a ir a hablar con don Zenón imediatamente. ¡Pere, pa' que vea! ¡Eso es mi Juárez! ¡Don Zenón! ¡Don Zenoncito! ¡Ay! ¿Qué querés? ¡Don Zenoncito, con permiso! ¡Ay! ¡Ojalá que lo que vengas a decirme sea importante! ¡No estoy de humor! Que un señor de Andalucía me dé una herencia. ¿Y a mí qué me importa? Que ya no voy a ser el mismo pelado de ayer. Ahora somos iguales. No, no sos el mismo pelado de ayer. ¡Sos el mismo pelado de siempre! ¡Igualado! ¿Y a qué le pasa? Mire, pues ya no voy a ser más pelado porque voy a ir a donde el abogado y me va a decir cuánto me toca. ¿Y yo qué tengo que ver en todo eso? ¿Qué don Zenón? Ahora sí me voy a atrever a pedirle la visita a Rosalinda. Ahora sí tengo plata. ¡Primero tenés que enterrarme a mí! Bueno, con plata todo se puede hacer. A ver, ¿cómo quiere la taul? ¿De peluche o de madera? ¡Ay! ¡Jalate de aquí! Hasta que yo no vea ese tesoro, vas a seguir siendo el mismo pelado de siempre. No, pero... ¡No te veo caminando, baboso! ¡Pérese! ¡Pérese! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Compártese en qué es lo que pasa. ¡Ve, Juancito, que ya se regó la bola de la herencia suya! Y vea, ya vino todo el mundo a buscarlo para que usted le ayude a pagar las deudas. ¿Ve, sí? Y yo merezco más, Juancito, porque fui yo el que le dio la gran noticia. ¡No! Yo, yo me, me, me merezco más popó. Más, más popó, más popó. Ah, no, pero si es por popó no hay que pelearse. Aquí lo que más sobra es popó de vaca y días gratis. ¡Que, que, no! ¡Que, que, que, popó, popó! ¿Por qué? Yo chachabajo en la cacaza de su mamá. Ah, no, de sea, si soy yo la que más merezco, porque siempre les doy comiditas ricas, ¿verdad? A ver, en eso tienes razón. No, la verdad es que todos se lo merecen, pero no me va a quedar nada, porque todo lo tengo que gastar en formalizar con Rosalinda. Ahora está un ataúl, tengo que comprar. No, Juancito, pero por lo menos nos puede ayudar, por lo menos, solo a uno de nosotros. Bueno, si me queda, yo le ayudo a uno con mucho gusto, pero ahorita tengo muchas cosas que hacer. ¡Con permisito! Mire, don Juan Bailas, resulta que un cliente mío compró una casa de un pariente suyo allá en España y ahí encontramos un testamento. ¿Un testamento? Un tesoro enterrado que será para el familiar del difunto que viva en San Pascual en el momento en que se descubra el testamento. ¡Uy, qué juancito! ¡Ese es usted! ¡Qué suerte! Bueno, ¿y dónde está enterrado ese tesoro? Ah, el lugar exacto no se sabe. Solo dice que está enterrado en los alrededores del lago San Pascual y que es una botija. Bueno, que se dicen muchas cosas de las botijas. Ella tiene razón. Se dicen muchas cosas de las botijas. Todas las botijas tienen cosas buenas y cosas malas. La buena es que solo la podrá encontrar un familiar del que la enterró. ¡Esa es yo! ¿Y la mala? La mala. Miren, ustedes deberían estudiar más sobre esto de los misterios de las botijas. Todas las botijas tienen un fantasma que las cuida. ¡Un fantasma! Jamie, ¿de dónde vas? De ahí, papito. Bea, necesito que me preste este libro para ayudar a Juancito. ¿Y cómo vas a ayudarlo con un libro? Papito, es que Bea, tengo unas dudas. No vi que supuestamente resulta que la herencia de Juancito está enterrada a la par de un lago. ¿Cómo? Sí, en una botija que supuestamente solo el puede encontrar, dicen. ¿Y eso? Sí, pero esto me va a ayudar a salir de dudas. Permiso, yo se lo cuido, papito. Bueno, pongan atención. El misterio de las botijas en Costa Rica. Hasta el siglo XIX, los hacendados no tenían dónde guardar sus ganancias, ya que en ese tiempo no había bancos. Resulta que como los hacendados no tenían dónde guardar sus ganancias, usaban tinajas y ahí los guardaban. ¿Por qué entierras, oh señor, vuestro tesoro en esta tinaja? ¿No sería más mejor en vuestra casa o en una caja? Enterrarlo es más seguro, recordad que soy celoso. Yo no creo ni en Arturo, así que palías baboso. ¿Quién es ese Arturo, vuestra merced? No dejaré que aquí se rime. Vaya usted a saberlo, dije, para que rime. ¿Y cuando pasen los años, recordaréis este lugar? Para eso lo que se hace es un árbol plantar. Yo lo siembro, mi señor, no se vaya usted a ensuciar. Vale, viejo amigo, de aquí lo velo. Y aquí es donde yo digo, ah, no es un consuelo. A estas tinajas enterradas les llamaban botijas. Nunca revelaban el lugar. Se dice que en ocasiones el amo mataba al criado para que no quedaran testigos de dónde estaba. Entonces el criado se convertía en un fantasma peludo que cuidaba que nadie se acercara a la botija a no ser que se tratara del designado por el dueño al morir. Oiga, ¿y cómo hace uno para encontrar esas condenadas botijas? Dice aquí que al elegido se le aparece una luz que lo guía. Hay que armarse de valor y hablarle a la luz. ¿Armarse de valor? Eso va a estar difícil porque Juancito va a estar desarmado el miedo. Bueno, vamos a ver. Dice que también tiran cosas desde el lugar. O hay ramas que se mueven. O es guiado por quejidos que emanan del sitio. Chabuelito. ¿Sí? ¿Usted va a ir conmigo? Vamos, ¿qué es la tinaja? Es que... es que tengo que revisar mi agenda. Pero tranquilos, vean. Aquí dice que no corren ningún riesgo si llevan dos dedos metidos en un tarrito con agua de río. Además de un manojo de ajos y la foto de algún familiar del difunto. Ah, no, es un cosuelo. Hágale, hágale, chibolo, hágale, hágale. Vean, aquí es, estoy seguro. ¿Cómo sabe, Juan? Porque decía que era a la par del lago. Y lo único que hay a la par del lago es esta casona, la casona a los espantos. ¿Cómo dice que se llama? La casona a los espantos. Ay, juancito, ¿y por qué le dicen así? ¿Y por qué va a ser? Porque el que entra ahí sale espantado. Ah, no, es un consuelo. Pero hágale, chibolo. Al mal paso, dale prisa. Hágale, chibolo. Ay, Dios mío. Juan, no me sucesine. Baboso usted, casi me bota el agua del lago. Ay, démela, démela. ¿Por qué traigo un tarrolo tan chiquitico? Es que es el mío, es igual que yo, chiquititico. Además es el único que me cupí en la bolsa. Salguen los ajos, los ajos. Eso, eso, póngase. Póngaselos. Ahora sí, téngame aquí, téngame aquí. Vea, 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 vea. Quítate la foto. Ahora sí, meto los dedos y levante bien la cabeza. ¿Cómo fue? Que levante bien la cabeza. Así, juancito, nomás que puedo. ¡Chibolo la cabeza, viejos! A ver, hay que cambiar la cosa. Juancito, ¿y esa foto de quién es? Es la foto de mi tatara, tatarabuelo. Sí. Ay, juancito, hijos. ¡Esa puerta se cerró sola! Yo la vi, yo la vi, yo la vi, yo la vi. Chibolo, debe ser mi tatarabuelo que me está dando una señal. Ahora sí, hágale, chibolo. Sea valiente. No tenga miedo. Sígame. Pero sígame de cerquita para que no tenga miedo. Juancito, juancito, mire, una luz. Ay, debe ser una señal. ¡Aaah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Cupertés, no cae, no mata el susto! Ustedes, a mí también. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 qué asustoso! ¿Por qué estás pegando tanto que grito? Y no me asusten. ¿Por qué yo, papá, no me asusto? ¿Me echavo? Ay, que chabada del susto nos pegó usted, oiga. ¡Ay, para mí! ¡Ay! ¡Ay, pero qué están haciendo aquí! Ay, es que, es que los, 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 los pupú, los pupús, los pupusimos de acuerdo. Sí, porque como nosotros somos sus amigos, ¿verdad? Veníamos a ayudarles. Ajá, ajá. Para mí que cada uno se puso de acuerdo para ganarse puntos con Guacet. ¡No! ¡Ay, qué asustoso! No, no, ya está bueno, ya está bueno. La cuestión es que ya no vamos a poder hacer nada. ¡Sí, corre! ¡¿Qué? ¡Está bueno! No vamos a poder hacer nada porque no se puede con tanto metiche. Vamos, chivolo, después nosotros venimos solos. Chivolo, después venimos solos, pero ahorita nos vamos acompañados. ¿Por qué no nos vamos todos como amigos, así abrazaditos? ¡A ver, yo chacheco el foco! Sí, sí, ajá. ¿Dónde? 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 Suegro, suegrito de mi alma y de mi corazón. ¿Para qué soy bueno, querido suegro? Mira, ya sé cómo evitar que ese condenado de Juan Baina se encuentre en la botija. Tienes que vestirte de fantasma peludo. Toma. ¿Y yo por qué? ¿Y si me da alergia? Es el último chance de apartar ese baboso de mi hija. Porque si encuentra la botija, ¡olvídate de ella! Usted nada más dígame, ¿para qué soy bueno? Ponete esto. Bueno, chico, ahora sí, esta noche sí lo vamos a lograr. Ahora estamos solitos. Estoy seguro que bajamos al sótano y encontramos la botija. Ay, Juanceto, ¿estás seguro? A mí me da muchísimo miedo. Mire, todo está muy abandonado. Chibolo, no tenga miedo, sea valiente. Nada más, lo único que tiene que hacer es mojar bien la cabeza. Para ir bien seguros. ¿Que moje qué? Que moje la cabeza. ¿Así? Chibolo, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo, chibolo? Le estoy diciendo que moje la cabeza, pero la cabeza es viejos. Vamos, acuérdense que hay que mojarla, hay que mojarla. Ay, quiero que haga el güito. Ángale. Y ahora sí, ahora sí. Vamos, valiente como yo, ¡valiente! ¿Como usted? Sí. A nuestro consuelo. Ay, espérate. Ay, vea. Mire, Juanceto, es una luz y no es el vinillo porque ella no vino. Esa es la señal. Sí, es la señal, chibolo. Vamos. Hay que hacerle caso al abuelo. Querido suegro, ¿usted cree que esto va a dar resultado? Sí, sí, sí. Mira, parece que acaban de encontrar el cuarto donde está la botija. Mira, chibolo, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Está señalando, está señalando, vea. Oiga, me parece a mí o señaló aquí abajo. Yo creo que sí, Juanceto, ¿sí? Bueno, déjese de pendejeras y comience a buscar, hágale. ¿Yo? Pero anda asustado, esconderdísimo. Pero para dónde vas a pasar. Ay, 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 ay. ¿Qué te pasó? Me acabo de meter un clavo en el piecito lindo. Ay, ay, me duele mucho. Ay, ay, ay. Ay, ay. ¿Oyó eso, chibolo? Sí, Juanceto, hija. Es un cajero. Ay, Juanceto, ¿pero los cajeros eran unas señales? ¿Y ese cajero viene de allá? ¿Será que hay otra botija? Seguro que sí. Vea, vaya, investigue usted allá y yo me quedo buscando aquí. Así nos dividimos y hacemos el trabajo entre los dos. Que vaya yo solito. Vaya, vaya, no sea comarde, vaya, vaya, vaya. Está bien, voy para allá. ¿Para dónde van? Sí, para allá. ¿Es para allá? Sí, voy para allá. Bueno, payaso. ¡Juan! 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 ¡Juancito! ¡Juancito! Se me apareció el fantasma que cuida la botija. ¡Es un perro, Juancito! ¿Cuál fantasma? ¿Cuál botija? Si está la botija, vea, ya la encontré. Pero no hay oro ni plata. Lo único que hay es este papelucho. ¿Cómo, Juancito? ¿Chibolo? ¿Qué le pasa a Chibolo? Se le volvieron a subir las lombrices. ¡Ay, mi madre! ¡Va, Juancito! ¡Va sus mamá! ¿Va su mamá? ¡Va, Juancito! ¡Justice! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Déjale, chivolo! ¡Déjale! ¡Chivole, chivole! ¡No podemos irnos! ¡Perdí el papelito! ¡Sí, claro que lo perdió! ¡Lo agarró el espantarajo ese! ¿El espantarajo? ¡Sí! ¡Chivolo, yo no me puedo ir sin eso! ¡Veá, escóndase que con esto le voy a dar en la maceta! ¡Escóndase, escóndase! ¡Tome! ¡Se desmayó! ¡Entonces no es tan espantarajo! A ver, ¿qué es esto? ¡A ver! ¡El abogado! No, 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 miren, perdón, perdón. Miren, yo de verdad quise quedarme con el tesoro, pero la vida me dio una lección. ¡Miren! ¿Qué? ¡Esto! ¡Es un acertijo! ¿Qué dice? Dice, el tesoro está en el cofre debajo de la roca donde la hiedra es peor que un suegro. ¡Es esto! ¡Ah, mi abuelo era muy inteligente! No iba a dejar que cualquier bombeta se quedara con el tesoro. ¡Claro! Esa es una historia de mi abuelo que le pasó con mi abuela. La llevó a declarársela al río en una piedra lindesísima. Cuando se sentó en la piedra había una hiedra venenosa. Eso le tapó la garganta y no pudo mencionar palabra. La hiedra es el suegro que no le deja hablar a la muchacha. Y buenísimo, aunque no deja hablar a usted con Rosalinda. Y bueno, ¿dónde está la piedrecilla esa? No sé, ¿dónde está? Aquí, papá. ¿Qué creyó que le iba a decir? Yo soy manso, pero no menso. Chibolo, vamos por ese tesoro. ¿Quería una botija? Tome. Payaso. Vámonos, vámonos, vámonos. Tenga, tenga, porque eso yo tampoco lo compro. ¡Pero habla de los niños, Roseto! ¡Páblanos, vámonos! ¡Páblanos, vámonos! Espérese, tenga paciencia. Hay que quitar el nudo. No, no ve que está apretado. ¡Qué emoción! ¿Sabes qué es? ¡Qué curiosidad! Juancito, aquí vea. Ah, ¿qué? Ahí está. Eso. Vea, tiene una bolsita, tiene una bolsita. ¿Y esto? Mira, Roseto, son unos billeticos parecidos a los que salen en el gran banco. Sí, qué raro, ¿verdad? ¿Qué serán? Son las llamadas boletas de café. Se usaban en el siglo XIX en lugar de monedas. Oiga, ¿y valdrán algo? Sí, claro, en los comisariatos del siglo XIX, porque con esto los hacendados le pagaban a sus peones. ¿Y eso para qué sirve ahora? Para nada. No tienen ningún valor comercial. Así que todo el mundo para la casa y déjense de vagabundo. ¡Conderías! ¡No los veo caminar, condenados! ¡Vamos, vamos, vamos! Ya, ya, ya. Ay, Char, esta yo creí que me iba a hacer eco. Rosalinda. Sí, Juancito. Rosalinda, viera que le tengo una sorpresa. ¿En serio? Sí, sí. ¿Y qué es? Vea, se la voy a enseñar, pero... Pero si cierre los ojos. Bueno. Vea, vea, vea. ¿Pero qué es, Juancito? Espérense que hay que sacar a Kimber's. Vea, Rosalinda. Vea, 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 vea. Juancito, ¿y eso? Este montón de plata me la dio Cupertino. ¿Por qué? Ah, porque le vendí los billetes de café que encontramos en la botija. Ay, Juan, qué suerte. Es que él colecciona cosas viejas. ¿Qué dicha, Juancito? Rosalinda. Sí, Juancito. Y yo voy a guardar parte de esta platilla para ver si uno puede formalizar más adelante. Ay, Juancito. Pero usted sabe que usted me gusta por quien usted es, por lo trabajador y que yo sé que siempre va a salir adelante. Ay, qué lindo. Usted siempre me dice cosas tan lindas. ¿Sabe qué? Sí, Juancito. ¿Me puedo gastar una platilla de aquí e invitarle a un arroz con leche allá donde me harúa? Ay, qué rico, sí. Vamos, pero eso sí, solo pide a uno para guardar. Que usted le pida para el arroz con leche. Hágale, tibolo, hágale, hágale. Ahí está, papá. Ay, se leó, Juancito. Juan, estaba yo pensando que ojalá que no se le ocurra a don Zenón pagarnos con uno de esos billeticos como los que desenterramos. Boletas, tibolo, se llaman boletas, ¿no, Juancito, linda? Boletas. Sí. ¿Y eso qué significa? Boletas son como... Como vales. ¿Vales de plata que le pagaban a uno? Sí. Sí, dice Rosalinda que los hacendados le pagaban a los piones con vales. Sí. Oiga, ¿y por qué los habrán dejado de usar? Porque los hacendados se aprovechaban. Claro, tras de que le pagaban con vales, después le cobraban los productos más caros al pobre pión. Ah, pecadito. Sí. Bueno, vale que eso ya no es así. Eso sí. Si no, tendríamos que dedicarnos a buscar botijas para sobrevivir. No, hombre, Juancito. Ya de botijas y de fastasmas peludos, tuve suficiente. Va, Juancito, lo que está ahí. Mire, la lejita. Eso significa que ya terminó, ya podemos ir a descansar. Ya, Juancito. Qué bueno, porque hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Eh, 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 eh. Vámonos, van a ir. Ay, no te va a dar. Ay, no te va a dar. Ay, no te va a dar. Ay, no te va a dar.